... ...al pan, pan, hoy, en Comando Actualidad. Mira, quiero que me pongáis aquí los tipos de harinas correspondientes a los cereales. Entonces, aquí ponme trigo de molino de piedra, ecológico. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Hay tantos tipos de harina como variedades de cereales. Estoy viendo, ¿no? Bueno, incluso hay más. Eres cuarta generación de molineros y tenéis una harina que es, bueno, muy especial aquí en Zamora. ¿Cuál es? Pues es la harina tradicional zamorana, que es una harina con marca de garantía. Es una harina molida con trigos de Zamora y de Castilla y León, fundamentalmente. Y si la tocas, tócala, verás que tiene una rugosidad diferente, una granometría distinta. Es como más granosa. Claro, mucho más. Este es un centeno que nos gusta a nosotros, así, más color tirando a verde, que es un centeno que aporta mucho sabor y muchos aromas. Este es con el que se elaboraba antiguamente el pan negro. Sí, claro. Las heridas de centeno integral, sobre todo las ecológicas, cada vez estamos viendo que va en aumento la demanda. El tritordeon es un cereal mezcla natural entre trigo duro y cebada salvaje. Está desarrollado por el CESIC español. ¿Ah, sí? Es un cereal nuevo, es un cereal hecho con una hibridación natural, no es un organismo modificado genéticamente. ¿No es asgénico? No, para nada. Tiene también un sabor un poco dulce. Entonces, para algunas elaboraciones va muy bien. Va muy bien, por ejemplo, para hacer magdalenas o para hacer bizcochos. Tiene un color más amarillito. Esta es la harina de tritordeon. Sí, esta es la harina de tritordeon. Esta es harina refinada, también la tendríamos integral. ¿Qué precio tiene por kilo para la venta al público? Bueno, pues esta harina es más cara. Esta puede costar un euro y pico. Un euro y pico. Un euro y pico más, más, más. Cuando la harina normal está en el supermercado. La harina normal en el supermercado, una harina normal puede costar 40 céntimos. Ahora se come menos pan que nunca. Sí. Comemos de media 34 kilos por persona y año. En los años 60 se comían 134 kilos. Y sin embargo, abren más panaderías que nunca. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, las panaderías que están habiendo ahora sobre todo son panaderías más artesanas, más utilizando métodos tradicionales. Entonces, lo que está pasando en el pan es un poco lo que ha pasado en el vino, en el aceite, en el queso. Que la gente está empezando a valorarlo más y ya no solo come pan porque es un alimento básico, porque realmente los cereales están en la parte baja de la pirámide nutricional, sino que también lo come para disfrutar. En nuestra empresa comercializamos a panaderos artesanos, panaderos semiartesanos, algunos industriales que valoran la calidad. También tenemos algo de venta en el lineal de supermercados. La harina tradicional es una de ellas que se puede ver. Y también aquí tenemos una tienda online para los panaderos caseros o gente que se quiere hacer sus elaboraciones en casa. En España somos deficitarios de trigo, es decir, consumimos más de lo que producimos. Sí. ¿De dónde importamos? Bueno, en España se producen alrededor de 4 millones de toneladas de trigo blando y se consumen alrededor de unas 8. Estas son cifras un poco así gordas para que no se me olviden, pero bueno. ¿Y de dónde importamos? Pues tenemos que importar trigos de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, a veces de Suecia, también de Rusia, de países del Este. Este es el producto que se obtiene de la primera monturación. Aquí hay trozos de grano, hay ya harina, hay partes de salvado. Hola, Inma, buenas. Buenos días. Mira, Silvia, te presento a Inma, que es una persona muy importante en nuestra organización porque es la que controla las calidades de los tríos que vamos a comprar y estamos moliendo y la calidad de nuestra harina. Inma, ¿y ahí qué hay? Pues es el gluten húmedo de la harina, lo que deberíamos, la proteína que no es soluble en el agua. ¿Lo podemos ver? Sí, sí, perfecto. El gluten. Es la masa bombosa. ¿Qué es lo que hace el gluten? El gluten sirve para darle estructura al pan. Es como si, podemos decirlo de alguna manera, como en un edificio, las vigas de hormigón o de acero, lo que sostienen que el pan no se caiga. Una barra con una buena fermentación y buenos alveolos, eso es muy difícil para hacerlo sin gluten. En función de la cantidad del gluten o proteína que tenga, pues es una harina de gran fuerza, de media fuerza o floja. Madre mía. Una harina para un bizcocho, una harina floja, una harina para hacer una barra, una harina de media fuerza y una harina para hacer un pan gallego o pastelería o repostería, una harina de gran fuerza con más proteína. Qué curioso. Cuarta generación, me decía Juan, de molineros aquí en Tierra de Campos. Efectivamente. Y esto que estamos viendo es algo absolutamente inusual. Sí. Un molino de piedra. Sí, sí, sobre todo estas características yo creo que hay muy pocos. ¿Sí? Muy pocos, sí. ¿Qué diferencia hay entre moler el trigo así, con piedra, a molerlo como se hace actualmente, con los rodillos metálicos? Hombre, pues que la molienda esta es mucho más natural, el trigo se muele todo el grano absolutamente al 100%, con todo el germen, todo lo que tiene que tener, porque en el germen es donde está todo el sabor y evidentemente es una molienda como se ha hecho siempre y no se maltrata el cereal, va a muy bajas revoluciones y evidentemente el producto es muchísimo, tiene más calidad. ¿Cuántos años tienen estos molinos? Pues estos tendrán más de 100 años. ¿Más de 100? Sí. ¿A quién se le ocurre en el siglo XXI donde se hace todo de manera mucho más mecánica, mucho más rápida, montar o tener cuatro piedras de molino? Pues te voy a contestar de una forma rápida y no admite otra respuesta, porque además de ser unos enamorados de la buena harina y del buen pan, que son ya más de ciento y pico años haciendo harina, somos unos románticos. Anda. Jaime, ¿qué tiene que tener un buen pan para que sea buen pan? Pues hombre, fundamentalmente una buena materia prima y oficio por parte del panadero, que es donde se separa el salvado de la harina. De cada 100 kilos de trigo más o menos que puedes molturar, el 75% sería harina blanca y el 25% más o menos sería pienso. ¿Salvado? Salvado, exactamente. Yo le llamo pienso, pero salvado. ¿Está habiendo una vuelta a la tradición, a los materiales, a la forma de trabajar de los ancestros, de los antiguos? Yo creo que gracias a Dios lo que se ha pasado, esa etapa tan ruinosa y además tan ignorante, yo creo que ha sido así, de pensar que el pan engorda. Entre que ha denostado el pan y luego también, por otro lado, los propios panaderos de una generación casi no se han dedicado a hacer pan de calidad, algunos evidentemente, excepciones las hay, bueno, pues hemos llegado al punto en que la gente dice, bueno, vamos a comer pan en condiciones. Han salido también otros nutricionistas diciendo que el pan, que evidentemente es parte fundamental de la dieta mediterránea y que debe estar en nuestra dieta. ¿Y qué ocurre? Pues que está volviendo eso otra vez, el panadero es otra generación también de panaderos, ya no quieren hacer pan normal, pan barato, quieren hacer cosas de calidad y de alguna forma el consumidor lo está agradeciendo. ¡Gracias!